Hola amigos, les voy a enseñar un proyecto muy facilito en el que lo que hago es explicar un sistema de sujeción de la pieza un poco extraño. Si queremos hacer una cuchara de madera, entonces tenemos aquí un trozo de rama. No podríamos agarrar la pieza aquí y hacer media esfera, y si la ponemos aquí saldrá algo muy redondo. Entonces la manera de que salga, si queremos una curva típica de una cuchara, pues tenemos que el centro lo tenemos aquí fuera de la pieza. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues poniendo una pieza de madera, encolándola de manera que tengamos el centro fuera. Ya ven que le hice la marca, así es más fácil antes de encolarlo, y entonces podemos elegir otro centro y hacer la curva como queramos en el trazo que vamos a hacer. Es tan fácil como encolarlo con pegamento, con la caliente, lo que ustedes quieran. Espero que se haya visto bien, porque agarro y sin mirar la cámara no sé. Estaba explicando, si se fijan en el centro, no me quedo en el centro de la pieza, me quedo más abajo, entonces lo que haré será encolarlo más arriba, lo pondré acá. Y otra cosa es que corté esto para que tenga el ángulo recto por acá. La madera estaba cortada por aquí, pero hice dos cortes, para seguir dejando 90 grados acá, que no quede la madera subiendo. Bien, vamos a encolar. Entonces, como les dije, lo ponemos muy para allá. La cola caliente, el secreto es que esté muy caliente. Si tardan en ponerlo, la cola empieza a enfriarse y a solidificar, y entonces no funciona tan bien. Pero si el clima es frío, ahora que muchos de ustedes van a hacer temperaturas cálidas, no tendrán tanto problema. Pero si el clima es frío, pues lo que hay que hacer es calentarlo, hacerlo en un ambiente caliente, calentar las piezas. Y ya está. Bien, luego seguimos cuando lo montemos en el torno. Ya estamos en el torno, lo he montado entre puntos. Hay que cuidar que las puntas del arrastre enganchen bien en la madera, por eso es importante que esté vertical el corte. Quedó bastante a nivel, se puede mejorar, pero bueno, lo importante es que tres o cuatro puntas agarren bien. Y bueno, ahora empezaremos a tornear. Voy a cambiar la posición de la tablet. Bueno, vamos a probar a ver qué tal va. Ahora desbastaré poco a poco, porque es una pieza muy irregular y que está enganchada con cola caliente. Hay que recordar todo. La mejor medida de seguridad es la prudencia y hacer las cosas bien. Por mucho que se pongan una máscara facial y hacer las cosas mal, las cosas le saltarán. Entonces eso, mucha prudencia. Esto podríamos tener un enganchón fuerte y que saliese todo volando y esta pieza no está sujetada como esto. Entonces es mejor todo con calma. Bueno, ya saben que es lento y, como dicen los italianos, ¿no? Y va piano o va lontano o algo así. Bueno, lo pasaremos, supongo, a velocidad rápida cuando hagamos el vídeo. Sigo. ¡Gracias! 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 Quería enseñarles, es que no sé si se alcanzará a ver en el vídeo cuando gira a alta velocidad, pero este dibujo se ve al girar y nos puede servir de plantilla a los que les gustan tener este tipo de utilidades. Bueno, depende de que se pueda ver en el vídeo o no, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Al directo ves una línea continua, no piembla ni nada, está ahí una línea con la cuchara dibujada y puedes andar recortando sobre esa línea. Y un poco más. ¡Gracias! 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 Hay que ir con cuidado porque también podemos empezar a tocar esta madera y cuando empecemos a tocar volver a avivar. Estamos cortando aquí muy suave, pero puede empezar a darnos problemas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Suavidad. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. 겠어. Y ya está. 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 ya está. Y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está.